En el marco de la investigación por el caso Mazaro, la justicia acaba de ordenar la detención de Carlos Mechetti, vocal de la comisión directiva del Club Boca Juniors. A esta detención y a esta orden se suman las últimas, hechas en las últimas horas, de 51 hinchas de Boca. Fue anoche, antes del partido entre Boca y Neuls. Repetimos, detuvieron a 51 hinchas de Boca por el caso Mazaro y ahora la justicia ordena la detención de Carlos Mechetti, vocal directivo del Club Boca Juniors. Vamos a ampliar en minutos esta información.